Espero que todos se hayan divertido mucho con los bomberos Claro que sí, mamá Ya quiero que sea el siguiente paseo de la familia Ay, gracias, Mike Odio las estaciones de bomberos No hay problema, Chris ¿Tienes aliento alcohólico? Sí, tal vez Me estás pintando demasiado a tu estilo, Mike